...preciosas canciones que hacen de esta noche una noche tan especial y para el cierre de la noche, para el cierre de esta campaña queremos invitar a Mikey Mislavovsky como parte del patronato de Tueras y Liao que nos dirija unas palabras en esta campaña de Tueras con 3 con el permiso de los presentes, muchas gracias a todos los que nos acompañan primero quiero decirles brevemente que el concierto sigue entonces no se vayan a ir, todavía siguen las canciones nada más quiero ver, que volquen a ver a la pantalla estamos al 92% Baruj Hashem ha sido una tzlaja muy 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 grande pero ya se nos acabaron los gallos como dicen en México ya todos los gallos ya se acabaron entonces ojalá y los que están aquí presentes puedan en su celular o acercarse con uno de nosotros así apoyarnos Baruj Hashem vamos muy bien pero se siente bien llegar al 100% ojalá y podamos Baruj Hashem la noche sigue, Baruj Hashem sigue, la velada tan bonito sigue pero ya nos falta un poquitito y ese poquitito hoy es fácil pero en el año hace toda la diferencia para los niños de la escuela ojalá y Baruj Hashem podamos hacer ese esfuerzo adicional y Baruj Hashem podamos llegar a nuestro objetivo hasta todos porque gracias a ustedes esto es una realidad vamos muy bien Baruj Hashem nada más nos falta ese empujón final y en un par de minutos seguimos con los de Jai Shapiro no se vayan a ir y nuevamente muchas gracias a todos gracias a Mikey como dijo Mikey super importante dar ese último empujón dar ese último push para lograr la meta de los 25 millones de pesos que con eso nuestros AVEIM los MENALIM los MORIM van a seguir cosechando éxitos dando de sí lo mejor dando ese cariño que los niños sienten al llegar a la escuela entonces no hay más que decir sino simplemente recibir dar ser socios y eso es esta noche tan especial que hemos celebrado todos juntos con canciones con palabras de Jesús y que más que pedirles a ustedes que abran sus corazones nuevamente y sigan donando y sigan participando sigan siendo de sus socios tan importantes para que los éxitos que tiene Toiraz sigan floreciendo nuevamente quiero invitar ya para cerrar la noche amor de Jaisapíra que nos ha alegrado con tantas canciones tan famosas tan bonitas y nuevamente quiero invitarlo aquí al estrado para que nos deleite con otras canciones gracias 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 Gracias.